Hoy vamos a hablar de lobos. ¿Le dan miedo? Bueno, a mí un poquito sí, pero bueno, vamos a tratar de quitarnos un poco los miedos con los lobos. Ahora estoy contestando a lo que escribió Arley, un estudiante, que me dijo, profe, 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 ¿por qué no me dice, no va a hacer un video sobre la expresión italiana de in boca al lupo? Digo, ah mira, me parece una buena idea. Y me parece una buena idea, aquí estoy. Nosotros en italiano decimos in boca al lupo. ¿Qué quiere decir? ¿Y cuándo se utiliza eso? Ahora, en boca al lupo se utiliza en italiano para desear suerte a otra persona. Yo digo, en boca al lupo, pero cuidado, hay que contestarle. Si tú no le contestas, crepi el lupo, o bueno, es suficiente solo crepi, te va a dar una mala suerte por toda la vida. Así que, muy importante, en boca al lupo, crepi el lupo, o crepi, vaya, si están un poco vagos con eso. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente, in boca al lupo sería, en la boca del lobo. ¿Qué es eso? Bueno, eso me fui a documentar claramente. Dice que tiene su derivación de los cazadores de la antigüidad. Claramente tenían miedo, tenían miedo de que le iba mal, su cacería, que no encontraba nada, o peor, que el lobo se lo comía todo. En aquel tiempo, todavía, eso queda, ¿no? Se creía en la magia de las palabras, que era suficiente decir, invoca al lupo, la situación más peligrosa y más de miedo que le podía dar. Bueno, contestar, crepi, lupo, ¿qué quiere decir crepi? Crepi es un subjuntivo, un conyuntivo. Crepi, muera, que se muera, un conyuntivo exhortativo, que se muera el lobo. Eso es algo que se utiliza todavía, hay gente que va de cacería, pero eso se utiliza también si uno hace una prueba, si tiene un encuentro, una entrevista. In boca al lupo, muy importante, se tiene que decir, si no, te va mal la entrevista. In boca al lupo, crepi el lupo. Se habla de lobos, se habla de lobos también en muchos otros contextos. Nosotros decimos, gridare al lupo, al lupo. Hay también una película que tiene ese título, si no me equivoco, ¿no? Gridare al lupo, al lupo, ¿qué? Eso creo que viene de una fiaba, ¿no? Que decía, el niño que decía siempre, el lobo, el lobo, está el lobo, está el lobo, está el lobo, es lobo. Al final nadie le creía más. Eso en la vida pasa, pasa también. Una persona que siempre da la alarma, siempre llama a los demás para eso, para el otro. Y llega el momento que la gente dice, bueno, nada, ya, ya, esa es mentira. Gridare al lupo, al lupo. Otra expresión que se dice, quizás si la tienen en español, yo eso no lo sé. Si lo tienen, me lo van a escribir, por favor, escríbanmelo. Porque va de mi cultura y de todos los demás. Por ejemplo, el lupo perde el pelo, pero no el vicio. ¿Conocen esa? El lobo pierde el pelo, pero no pierde el vicio. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que las personas siempre son las mismas. Sí, a lo mejor cambian un poquitico, pero sus raíces más profundas, sus vicios, sus defectos más profundos, no se le quitan. El lupo pierde el pelo, pero no el vicio. Eso está bonito. Esto yo lo conocía, pero no se utiliza mucho. Pero bueno, vamos a sacarlo. Dice, quien se hace demasiado el bueno, que no saca un poco de uñas en la vida, los lobos se lo comen. Así que, sí, pécora, que sería oveja. Ay, la vida, uno no tiene que ser malo, pero tampoco tonto, me dicen, me enseñan, me enseñan en la vida. Ahora vamos a hacer una situación un poco oculta, vamos a ver. Existe una expresión, esta es el latino, que dice, homo homini lupus. ¿Qué quiere decir eso? Que ogni uomo es lobo por otro hombre. Esa es un poco oscura, un poco negativa como expresión. Cada uno puede ser muy agresivo con los demás. Y es a quien la sacó esta frase tan deprimiente. Yo estudié, viene de Plauto, que era un comediógrafo. Lo más importante es que dio importancia a esta expresión el filósofo Hobbes. ¿Por qué? Porque el filósofo Hobbes la tenía acogida con el egoísmo humano. Él decía, el hombre es egoísta y entonces, homo homini lupus. Recuerdenselo. Pero hay una que va un poco en contra de esa, que a lo mejor es un poquito más optimista. Dice, lupo no mangia lupo. La otra decía, homo homini lupus. La otra, lupo no mangia lupo. Te tienen que poner de acuerdo entre Hobbes y quien dijo esa. Lupo lo mangia o no lo come o no lo come el lupo. Bueno, es interesante. Entre personas de una cierta, quizá, agresividad. Alfa se dice en ese tiempo de moda. La cosa, los dos alfa no se comen, no se muerden, ni se miran por los ojos. Última cosa, esta es la más importante. Mi ciudad de origen, es italiana, claramente. Y tiene como su símbolo más importante, no un lobo, una loba. Ustedes saben cuál es esta ciudad. Bueno, quien lo escribe, no le voy, bueno, no le puedo regalar dinero porque no lo tengo. Pero se lo voy a agradecer. Vayan escribiéndolo aquí en los comentarios de este video. ¿Cuál es la ciudad italiana? Está claro. La ciudad italiana que tiene como símbolo una loba. Bien, yo espero que todo el mundo me va a escribir lo correcto. Si no lo escriben me ofendo mucho y todos nosotros nos vamos a ofender. Le agradezco de haber escuchado, de haber visto ese video. La cita es para el próximo que va a ser más interesante todavía. Por ahora, pido de poner comentario, eso está claro. De activar la campanita, suscribirse al canal. Lo espero. Chao.